¡Gracias por ver el video! Buenas tardes. Bajo la dirección del Presidente de la República, el Gabinete de Postconflicto durante su sesión del día de hoy ha tomado una serie de decisiones que le permiten al Gobierno Nacional acelerar la implementación de los acuerdos, en especial lo relacionado con los proyectos productivos y al mismo tiempo, lo decimos con énfasis, asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos de la paz. Esta mañana se realizó un levantamiento de todas las propuestas de proyectos productivos y se identificaron 214 iniciativas que se encuentran en diferentes estados de desarrollo. De estas 35 están en fase de formulación y sólo en cinco han sido presentadas por las FARC al Consejo Nacional de Reincorporación para su evaluación y aprobación. El Presidente ha ordenado crear un equipo de trabajo para acelerar la estructuración y presentación y aprobación de las 35 iniciativas productivas que hoy se encuentran en esa fase de formulación. Estos proyectos, 35 en total, involucran y favorecen, dan beneficios a 1.533 exintegrantes de FARC, excombatientes, y tienen un costo aproximado de 22.764 millones de pesos. Y hay que decirlo, hace parte del cumplimiento que el gobierno le da a los acuerdos de paz con el fin del conflicto. Durante el gobierno, durante el gabinete de hoy, también se revisaron las recomendaciones que ha dado la Viceministra General de Hacienda, Paula Costa, designada por el señor Presidente, quien está encargada del proceso de intervención y rediseño de los fondos encargados y de la ejecución de los recursos para el posconflicto, así como de su acompañamiento. Una vez realizada esa evaluación, podemos decirle a los colombianos que los procesos del Fondo Colombia en Paz se definieron para ellos ajustes en su estructura y operación, así como unas medidas de choque que fueron revisadas hoy por el gabinete de posconflicto y que buscan, repito, imprimirle celeridad y transparencia a esa ejecución de recursos. Las siguientes son las medidas adoptadas y, por lo tanto, le pediré a la doctora Paula Costa que nos hable de en qué consisten exactamente esas decisiones, repito, para que los colombianos todos y también la comunidad internacional que ha apoyado este proceso desde el primer momento, de manera solidaria, diría de manera unánime, buscando construir la paz en Colombia después del fin del conflicto con las FARC, tenga certezas de que estamos ocupándonos de que esos fondos realmente contribuyan a transformar nuestras propias realidades en el posconflicto bajo unos criterios como el de la transparencia, que quisiera que explicara la viceministra Paula Costa. Bueno, buenas tardes a todos. En materia de transparencia se han tomado las siguientes decisiones. El Consejo Directivo ha designado a la firma Ernst & Young de amplia trayectoria de experiencia internacional para que desarrolle la auditoría de toda la contratación, la contratación desarrollada hasta el 31 de marzo y también para que en lo sucesivo se acompañe este proceso de auditoría integral. Revisando la contratación desarrollada hasta el momento por parte del fondo, en cerca de 40 contratos se concentra el 97% del valor de los recursos. Se ha pedido una auditoría exhaustiva de cada uno de estos 40 contratos, las otras son órdenes de prestación de servicio para las cuales se realizará una auditoría por muestreo. Se ha instruido también a esta misma firma auditora que cuenta con una muy amplia experiencia que desarrolle una auditoría especial de los sistemas de información que ha contratado el Fondo Colombia en Paz. Adicionalmente, se han publicado en SECOP todos los procesos contractuales que ha desarrollado el Fondo Colombia en Paz y a partir de la fecha, los próximos procesos que se empiecen a desarrollar se publicarán también a través de esta plataforma que es en donde se publican los procesos de contratación del Estado. Esto permite tener mayor publicidad, garantizar transparencia y también buscar que más proponentes participen de estos procesos. Se realizarán informes semanales. Hoy entregamos el primer informe en donde se hace un balance detallado, tanto financiero, de avance de los proyectos y de los contratos uno a uno para que toda la ciudadanía los pueda conocer. Es un informe que después les haremos llegar a todos los periodistas y que estará colgado en la página web de Postconflicto para que lo puedan consultar. Para el reporte de la ejecución de los recursos de cooperación, junto con la Agencia Presidencial de Cooperación, se ha utilizado la plataforma Cíclope en donde se pueden consultar estos proyectos, así como las convocatorias abiertas en el marco del Fondo Colombia Sostenible. Para los recursos del Presupuesto General de la Nación, se van a utilizar los sistemas de finanzas públicas que ya existen, tanto en Planación Nacional como en Hacienda, para los recursos de inversión y funcionamiento, y muy pronto tendremos un reporte también del avance de estos recursos. Por último, quisiera señalar que por instrucción directa del señor Presidente, se convocó para este jueves la Comisión Nacional de Moralización, en donde se revisará de forma detallada este tema y también se tomarán algunas decisiones. En cuanto a las acciones de mejora de eficiencia, hay un tema profundo y es el rediseño de la estructura y en los procesos del Fondo Colombia en Paz, en donde, aprobado por el Gabinete de Postconflicto, con el apoyo del Consejo Directivo, se encargó a Nelsi Rivera Alzate como la directora ejecutiva del fondo. Ella está en una función de encargo, ella pertenece a la fiduciaria, al consorcio fiduciario que lidera este proceso, que es fidu-previsora, tiene una muy amplia experiencia en la gerencia de administración de recursos públicos, por lo cual nos da toda la tranquilidad de que esa experiencia se va a reflejar en una mayor celeridad en la ejecución de los recursos de la paz. Se crea una instancia de articulación entre los coordinadores de los cuatro fondos, Fondo Colombia Sostenible, los recursos del Banco Mundial, el Fondo Multidionante y el Fondo de la Unión Europea, para poder coordinar mejor y articular esas inversiones. Y todo el proceso contractual en lo administrativo y financiero queda dentro de la cabeza del consorcio fiduciario. Se unen los equipos, el proceso que originalmente estaba partido entre el Fondo Colombia de Paz y la fiduciaria, se une y se articula en una única unidad técnica. El siguiente tema es acerca de la articulación de fuentes, en donde trabajaremos conjuntamente la Agencia Presidencial de Cooperación, el Ministerio de Hacienda, para poder hacer y cumplir esa función, que es la de articular los recursos que se administran a través del Fondo Colombia en Paz. Esas son las medidas. Muchas gracias, viceministra. Y quisiéramos también informar a los colombianos que avanzamos haciendo un seguimiento detallado sobre lo que ha significado desarrollar los acuerdos, implementar la paz en todo el territorio. Y por esta razón, la directora de Postconflicto, la doctora Claudia García, va a describir muy brevemente, de manera muy general, lo que significa tener para los colombianos un sistema que permita hacer seguimiento a esa implementación, denominado CIIPO, al interior del gobierno. Doctora Claudia. Gracias. Buenas tardes. El CIIPO, que se lanza hoy como un reporte periódico, el CIIPO como sistema, se está integrando a los demás sistemas que tiene el gobierno, que son muy robustos. Pero mientras tanto, y a partir de hoy, se va a publicar un reporte periódico con todos los indicadores de avance por cada punto de la implementación de los acuerdos, de lo que se acordó entre el gobierno y las FARC. Muchas gracias. Estamos hablando de más de cuatro centenares de indicadores que realmente harán seguimiento al plan marco de implementación proyectado a 15 años. Estamos diciéndole a los colombianos que esa información será vital para que ustedes nos auditen, nos escruten, y en todo caso, el principio de transparencia esté aquí, de manera incontrovertible al servicio de cada ciudadano. Por otra parte, queremos reafirmar hoy compromisos del señor presidente y del gobierno en relación con situaciones que fueron de conocimiento público y que comportan probablemente, seguramente, conductas delictivas de una red de tramitadores que quisiera apropiarse de recursos del postconflicto. En ese sentido, la reiteración de que en función del resultado de las investigaciones penales, el gobierno obrará, repetimos, sin contemplaciones contra funcionarios públicos y, en todo caso, aportando la información que permita también avanzar con el pleno esclarecimiento de las conductas de particulares vinculados a esa situación que rechazamos, condenamos y que, con estas medidas que se han tomado adicionales el día de hoy, aseguramos blindar para que los recursos del postconflicto sean recursos que realmente garanticen la transformación del país en función de la construcción de la paz. Muchas gracias. Muy bien, ahora tenemos preguntas por parte de los compañeros periodistas. Iniciamos con Francis Sepúlveda de CMI. Vicepresidente, sobre… Bueno, son medidas para acelerar la implementación, pero también cómo va el tema de responsabilidades. Ya ha salido algún nombre como tal de desvincular funcionarios del gobierno que estén involucrados en el tema de fondos para el postconflicto. Y otro tema, no sé si lo hayan hablado dentro de este gabinete, pero pues que también está hoy como noticia, es lo que está sucediendo nuevamente en la frontera con Ecuador, este nuevo secuestro que se ha conocido por parte de las disidencias de las FARC y pues nos gustaría saber cómo la opinión del gobierno. Gracias. Muchas gracias. En relación con la depuración de responsabilidades individuales derivadas de investigaciones penales, disciplinarias o de control interno, queremos decir lo siguiente. La Fiscalía General de la Nación ha hecho público el nombre, la identidad de por lo menos nueve personas que estarían vinculadas a esas irregularidades. Nos estamos asegurando al interior del gobierno de verificar cuál ha sido una a una la relación de esas personas, si la hubo, con funcionarios o agencias del gobierno, para tener claridad si hay contaminación delictiva alrededor de los procesos que se manejaban. Y nos estamos asegurando también con las oficinas de control interno y con la propia capacidad de autodotaje administrativa de verificar contrato a contrato, donde hubo ya desembolsos o no los hubo, si hay estructuración de esos proyectos, en qué regiones y de qué manera. Nos aseguramos de que cada contrato tenga una información del gobierno que pueda ser compartida con la Fiscalía para hacer un cruce que nos dé garantía de que esos proyectos productivos y esos proyectos para la paz no están contaminados. Y en relación con la situación con el Ecuador, no fue tema del Gabinete, pero reitero, primero, las palabras del señor Presidente de la República, donde de manera solidaria y muy cercana con el pueblo y el gobierno de Ecuador, ofrece toda su cooperación para que se supere una situación que lamentamos y condenamos. Segundo, al interior del país y como resultado de directrices del gobierno y del Presidente de la República, compartir con los colombianos y también con el pueblo ecuatoriano, que se han intensificado y arreciado las operaciones de búsqueda, localización y captura de los individuos comprometidos y particularmente de un sujeto conocido con el alias de Guacho, por el cual el gobierno colombiano ha elevado la recompensa para quien ofrezca información a 400 millones de pesos. y reiterar que en este momento hay una prioridad militar, policial y judicial en zona de frontera colombiana para, de manera efectiva, contribuir y cerrarle el paso a quienes quieren sembrar la violencia en esa zona binacional. Muy bien, Juanita Gómez que tiene que ver con otra noticia del día es la posible vinculación de Salvatore Mancuso a la jurisdicción especial de paz. ¿Cómo ven esa posible vinculación? Bueno, comienzo por la última pregunta. Lamento, digamos, excusar mi respuesta. En este momento no conozco exactamente el alcance de esa información, pero lo que digo es el gobierno colombiano respeta la autonomía plena de las distintas ramas del poder público y eso significa que respetamos decisiones de orden judicial y en este caso en particular la plena autonomía de la jurisdicción especial para la paz. Será esa jurisdicción la que determine cuál es el alcance de la información que usted acaba de mencionar y de la pretensión o el propósito de ese individuo de vincularse a esa jurisdicción. Y por otro lado en relación con esos 35 proyectos productivos. Estamos diciendo que esos 35 proyectos productivos que están en estructuración de los cuales hay dos ya preaprobados, dos en fase de revisión final, lograríamos impactar con esos 35 proyectos productivos algo así como 1.537 exintegrantes de FARC en distintos territorios del país básicamente con proyectos vinculados al sector agropecuario, piscícola, avícola de emprendimiento realmente en territorios donde es miembro de las FARC han mostrado su voluntad de poner en marcha esos pequeños proyectos productivos basados en economía rural en esos territorios. viene finalmente María Camila Correa de Blue Radio. Hola, buenas tardes. La pregunta es que Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, se conoció que viajó a los Estados Unidos para colaborar en el caso pues en contra de Jesús Santrich, pero también se ha conocido que él también va a revelar cómo se orquestaron algunas personas para quedarse con porcentajes de los contratos para la paz beneficiando a determinados contratistas dice una información de la Fiscalía. ¿Cómo reaccionan ante este tema ya que tiene una relación directa con lo que se está investigando? Muchas gracias. Bueno, nosotros celebramos que la Fiscalía General de la Nación esté indagando y haya interrogado a ese individuo sobre las irregularidades que se pudieron presentar en relación con los proyectos productivos para la construcción de la paz y el postconflicto. Nosotros estaremos a la espera de ver cómo la Fiscalía sobre ese testimonio repito permite identificar de manera particular funcionarios o más particulares ciudadanos que hayan estado vinculados a esas irregularidades y en ese sentido estamos a la espera seguiremos siempre colaborando con la Fiscalía para que no haya aquí ninguna sombra primero de impunidad y en segundo lugar para que haya toda la claridad sobre lo que significa la transparencia en la ejecución de esos proyectos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.